Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, alrededor de 4.000 alumnos presentarán el examen de admisión en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, ITH, con el propósito ser seleccionados para ocupar una de las 1.000 vacantes que se abrirán para el ciclo escolar 2018 a 2019. El director de la institución, Adolfo Rivera Castillo, dijo que la aplicación se llevará a cabo el próximo viernes 25 de mayo en las instalaciones del plantel educativo. Aunque la fecha límite para registrarse en línea y presentar el examen vence el 24 de mayo, Rivera Castillo puntualizó que los estudiantes que deseen obtener su ficha de admisión al examen deberán acudir a las instalaciones del ITH para llevar a cabo el proceso. Audio. Audio. Ahorita ya el alumno que quiera presentarse el viernes y no haya hecho el trámite ya tiene que venir a nuestras instalaciones. Le ayudamos a hacerlo y le damos aquí su pase para ingresar. Para el próximo ciclo escolar, por primera vez se ofertará la carrera de ingeniería aeronáutica, misma que ha sido de alta demanda en el proceso actual, aseguró Adolfo Rivera Castillo. Para Expreso 24 séptimo Sanagamboa, EXPAGJMAY, 2018 calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.